En este momento, en este instante, tocando acá, acabo de atravesarme por tierra todo el continente europeo Y no solo todo el continente europeo, todo el continente asiático, de punta a punta Hay unas escaleras mecánicas para subir en la calle Ya te lo advirtieron allá en persona y está lleno de carteles que dices, cuidado con los carteristas Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Nos encontramos en la mismísima Lisboa, capital de Portugal Y estamos acá con Carla que nos acompaña el día de hoy Carla va y viene, va y viene, vamos por ciudades separadas, pero bueno, intermitente, claro, como la energía renovable Y esta imagen los va a sorprender, miren esto Sí, abrió, y van a decir, Topo, ¿tenés auto? Subamos que les cuento Me vine desde España, desde Málaga, hasta acá manejando Alquilé un vehículo Y ustedes dirán, Topo, ¿sos millonario que alquilaste un auto en las Europas? Pues no, mi cielo, creo que voy a hacer un video especial contándoles cómo alquilar un auto y amortizar los costos Pero lo vamos a ver en otro capítulo, no hoy Yo estoy acá grabando y hay un tipo que quiere estacionar hace una hora Tipo, ¿y en un auto? Bueno, porque tu auto era una morondanga Bueno, y estamos yendo al Museo del Azulejo ¿Esto es gran Topo? ¿Qué te interesa a vos el Museo del Azulejo? Bueno, porque es el único lugar en el que se puede estacionar gratis en el centro de Lisboa Hay como varias áreas, tenés el área roja, que es la de acá, que es una de las más caras Después tenés la amarilla, después el verde Te sale una hora de estacionamiento, un euro con 80 Y lo que tiene es que el centro de Lisboa es como una zona libre de misión Que pasa en muchas ciudades de Europa y yo me acabo de enterar hoy Tipo, el auto eléctrico puede, creo que, circular libremente Y después creo que autos de más de 5 años no pueden circular Pero este auto debe tener menos de 5 años Este se supone que es un auto nuevo, es de alquiler Así que bueno, estaremos circulando con legalidad y si no, llegará la multa Hemos venido para el Museo del Azulejo, pero obviamente estaba lleno Así que dimos la vuelta y encontramos un supermercado Lidl Que tiene acá una playa de estacionamiento Que según dice, te permite estacionar como 2 horas gratis si comprás acá Pero la barrera de entrada está levantada No están dando la máquina, así que adentro y todo el día acá, listo Tenemos estacionamiento gratuito en Lisboa Recién entramos al supermercado, al baño Y hay muchísima menos gente que la cantidad de autos que hay acá No somos los únicos que estamos haciendo esta viveza criolla Y Carla está en Lisboa hace unos días, así que vos me vas a contar ¿Te guiar? Sí, 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 vos me vas a guiar Aunque la razón principal de esta visita es venir a ver a mi prima Que es brasileña, vive acá y bueno, hace años que no nos vemos De antes de la pandemia, así que nos quedaremos en su casa esta noche Ahora está trabajando, así que nosotros dejamos el auto Pasearemos y después veremos qué onda Y es muy loco porque acá en Lisboa estoy finalizando el recorrido terrestre Que comencé en Vladivostok La primer parte en tren, como habrán visto en todo el recorrido Después en ómnibus Y ahora finalicé como un burgués en auto No, es una especialidad de viaje, zarpado, viaje, te pegaste ¡No! ¡Un topomóvil! En Pekín Día nacional de indignación, protesto y luta Paros y protestas en todos los sectores, en todo el país Por el aumento general de los salarios El aumento del costo de vida y por el control de los precios Estamos iguales en todo el mundo La CGT P La CGT de Portugal Combo de lengua y dedo Se ve que les gusta mucho la literatura y el piano acá Amo el criterio de la ropa colgada en los balcones ¡Boludo! ¡Natili! En plena calle El plato MacArthur es más grande que yo ¡Boludo! No me los llevo ¿Los llevamos al auto y los probamos? ¡Dale! ¡Oh, en cuanto! ¡Tú tú pegas! ¿Ustedes dirán? ¿Dónde lo probaste, topo? Si nunca viniste a Portugal Por ahí en Brasil No Lo hice en Macao Que fue una colonia portuguesa Hoy perteneciente a China En el cual Se mantienen muchas de estas tradiciones Y esto se lo llama Tarta portuguesa E incluso en la propia China continental También se puede conseguir Como que en la China continental Hay muchas comidas De las diferentes regiones Y una de esas regiones es Macao Donde se mantiene la tartiña portuguesa Y bueno He aquí la original Vamos a probarla Llamada aquí Pastel de nata Mmm Es una factura de hojaldre Rellena de crema pastelera ¿Por qué no hay de esto en la Argentina? No sé Por ahí hay, eh La vista maravillosa que hay acá Es inenarrable Tenemos ahí el río Tajo Que es el río de Lisboa Que del otro lado Está la ciudad de Almada Y para allá Está nada más ni nada menos Que el océano Atlántico El puerto de Lisboa es trascendente De hecho muchas personas Que emigraron a América Desde Europa Partieron con sus barcos Desde acá O de Porto Pero esta es la más grande De todas Y su capital Tiene un millón y moneda De habitantes Y Porto Tiene 500 mil Y tenemos ahí Una tormenta Que mejor Apuremos no Porque me parece Vamos a terminar Pasados por agua Y acá están todos Los huachines Andando con sus patinetas Que les llegan a errar Y chau topo En tierra laranjeira Ainda pequenina ¿Cómo va? ¿Tú tú bien? ¿Estás españoles? No, soy de Argentina ¿Puedo hablar portugués? ¿Puedo hablar portugués? ¿Puedo hablar portugués? ¿Vos son de aquí? ¿Es español de Galega? Ah, ¿son galego? Ah, ¿sale galego? ¿Puedo hablar galego? Bueno, nos hemos metido En un barrio particular, ¿no? Cuidado con la cantina Estaba tranquilo Hasta que no escuchaste Ah, no entendí eso ¿Te dijo eso? Entiendo que sí Yo te dije que había uno de medio sospe Nos habíamos metido en el barrio Más turbina Ah, ¿se viste? ¿Qué? ¿Estaban vendiendo frula? ¿Estaban vendiendo falopa? No Y yo filmando Me van a apuñalar Miren esto Qué loco Hay unas escaleras mecánicas Para subir en la calle Es tan empinado Que bueno Podés subir por escalera Pero es demasiado Y terminás subiendo En escalera mecánica Como estamos haciendo acá Que no mire este video Yo grindé Porque ya va a querer hacer Unas así en Lanús Y acá tiene un entrepiso Que vamos a volver hacia abajo Porque subí nada más Que para mostrar las escaleras No tengo que ir para arriba Está muy bueno Muy bizarro Ah, miren Ahí está el letreo Se llaman Escadinhas de Asauchi Las escaleras de la salud Se ve que de tanto subir y bajar Tenés una vida fit Aunque bueno Con la escalera mecánica ya Adeus a Asauchi Quienes me siguen en el canal Hace rato habrán visto Que hice un video paseando En los tranvías de caballitos Y se contaba Que muchos de ellos Fueron comprados A Portugal Y es aquí Donde aún El tranvía funciona Como un medio De transporte cotidiano No como en Buenos Aires Que es un evento Que sucede Cada fin de semana Y estamos haciendo la fila Para tomarnos El más emblemático de todos Especialmente porque Recorre todo el casco histórico Que es el número 28 Es tan turístico Y también tan tomado Porque atraviesa la ciudad Que tiene una fila Bastante larga Se puede subir uno En las paradas intermedias Sí Pero termina yendo parado Así que esperamos un poco Y nos lo tomamos Sentadito Y acá al tranvía Presten atención a esto Se le dice Bondi Y de este nombre Es que derivó En la Argentina Llamarle Bondi Al colectivo Al autobús Se largó a llover Nada más Y estamos A unos metritos Del techo Y no podemos avanzar Porque ya se metió Todo el mundo ahí Y no viene el tranvía Carla tiene su casita ahí Tenía mi casita Por suerte Nos hemos llegado A huarecer Con esta tremenda lluvia Todo llega al fin Ahí vino El tranvía Vamos A ver si podemos subir Y pagar con billetes Uy me estoy mojando Finalmente El pasaje cuesta 3 euros cada uno Pero acá al lado Está el tranvía Turístico Que cuesta 22 euros Más caro Que el bus turístico De dos pisos Que cuesta 20 Me llamó la atención Los carteles que dice Cuidado con los carteristas Ya te lo advirtieron Allá en persona Y está lleno de carteles Que dice Cuidado con los carteristas Perdón que las imágenes Van a tener un poco De marca de lluvia Pero creo que si llego A abrir la ventana Me mata Ahora ya basta las manos Hizo dos paradas recién Pero subió una persona Con niños Y le dijeron Este asiento de acá Reservado para niños Y ahí Se lo tuvieron que dejar Hemos abierto la ventana No sé si la gente Me puteará Porque hace frío Pero bueno Hay que sacar buenas tomas Lo que sé Hay que tener cuidado Con los carteristas Tengo como La cámara agarrada Con las dos manos No hay canguros Onda en el once Acá está lleno de gringos Que quieren subir Y no lo conseguirán Sí, sí Basta las manos Lo que sí Hay puntos En las paredes Que casi Y las tocas Tipo Pones el brazo ahí Y las tocas No te podés asomar mucho Con todas las pendientes Que hay Tiene que tener buenos frenos Este tranvía Chau, cheese Uh, casi nos la ponemos Se armó peleita Así se preguntan Desde qué año funciona El tranvía 1914 Mismo año En el que se inauguró El subte de Buenos Aires Ha salido el sol Como si acá nunca hubiese llovido Salvo por las marcas En el piso, ¿no? Este es el que se enojo El que va ahí Y va más rápido Que nosotros Encima agarramos ahí La hora a pico Así que Vamos a estar dependiendo Que avance ese tránsito Ahí dice que entran 20 personas sentados Y 38 de pie Miren la cantidad De lugares liberados Que hay El gran topo tip es No lo esperen Donde lo hicimos nosotros Porque ahí Espera a todo el mundo Agárrenlo Unas paradas más adelante O bien Pueden ir al final Del recorrido Y tomarlo al revés Que ahí no hay nadie Y de última Suban en el medio Y van a ir parados Entre estar parado Esperándolo O viajar parado Es casi lo mismo Y después se van a liberar Además lo bueno de ir parado Es que te podés ir moviendo Haciendo varias tomas Hemos concluido El recorrido entero Creo que fuimos Los únicos De este coche Que lo hicimos así Y observen Acá no hay nadie Esperando Lo podían haber tomado Ultra vacío Hay que venir al revés Y el recorrido De esta línea De tranvía Termina Como la vida misma En el cementerio En este caso El cementerio de placeres El cementerio de los placeres Raro Ahora estamos como En la Lisboa-Lisboa Nada turístico Ya esta es la zona Más afuera Del casco histórico Bueno Nos estamos Volviendo En colectivo ahora Y No es tanta la diferencia Con el tranvía Está 2 euros Y el tranvía Está 3 Y es bueno Más pintoresco Igual El tranvía se usa Como transporte Común acá De transporte cotidiano Hemos vuelto al Lidl Y están las barreras altas Así que vamos a poder salir Ahora hay que ver Si está el auto Y si están las cosas Adentro del auto Son como muchas variables Ahí está el topomóvil Hicimos compras en el Lidl Aprovechamos Y vamos a llevar Algunas cosas En la casa de mi prima Y tenemos un problema No me anda el touch Del teléfono Y ahí Carla está buscando ¿Cómo es la solución? Primero Reiniciar el celular En primer lugar Debes probar Claro Pero no puedo apretar El coso reiniciar Así que Tenemos que esperar A que se acabe la batería Y después reiniciarlo Opción 2 Da golpecitos en la pantalla Creo que ya le pegaste Hasta piña Todo Ay gente El teléfono está muerto Hicimos toda una artimaña Saqué la compu Que encima tenía poca batería Carla me emitió Wi-Fi del celular Entré ahí al web Whatsapp Ahí hablé con mi prima Y bueno Venimos a la casa Y no sé Qué onda Ya Nos vamos a ir a descansar Y mañana El otro día Veremos si puedo arreglar El teléfono Nos vemos mañana Buenos días ¿Cómo andan? Acá ya estamos renovados En un día que aparentaba Que iba a llover Pero no Carla igual ahí tiene Los paraguas Que nos prestó mi prima Al guardayuga Como se dice Acá Y primera visita del día Negocios que arreglen celulares Vamos a ir a ver Si me pueden arreglar La pantalla Que no anda Cosas que pasan en un viaje No todo es bonito No todo es paisajístico Yo les muestro La vida Tal cual y como es Una cosa muy loca Que me dijeron Es que acá en Portugal La renovación del registro Es cada 30 años No sé cómo es en el resto del mundo Pero en la Argentina Cada 5 años Tenés que ir a renovar la licencia Acá en Portugal Sacaste el registro a los 18 A los 48 Lo renovás de nuevo Y después a los 78 Y después ya salvo que sea Mirta Legrán No lo renovás más Dejamos el auto estacionado acá Ahí dice P De que se puede C-T-M-L Por ahí es para algún sindicato No sé O algo particular de esto Bueno Acá quedamos Y este video me lo hago para mí Estamos en la Rúa De San Lázaro Y ustedes me dirán Topo ¿Por qué no lo agendas en el celular? Porque precisamente es lo que vengo a reparar Y no tengo cómo hacerlo Así que Ah no Pero Carla tiene celular Así que Bueno nada Igual por la duda queda este video Después lo buscamos ¿Dónde era? Bueno gente Fui a dos locales Y me dijeron que costaba En uno 200 euros Y en el otro 175 Cambiarle la pantalla Que cuesta casi lo mismo Que un teléfono nuevo Así que Nos hemos quedado sin celular En Portugal ¿Va a haber que comprar uno nuevo? Sí Y no lo voy a comprar acá Va o sí Conviene comprarlo en Europa Conviene comprarlo en Argentina Pero en Argentina Lo compras como al oficial Al dólar oficial Bueno no sé Vamos a pasear Y después vemos Ya está Carla tiene un celular Así que serás mi Google Maps Serás mi Instagram Será todo Carla No es que perdés esto Pero debes Sí Sí, sí Es como que En estos momentos Tomás magnitud De la importancia Al teléfono Uno dice Sí, sí Es re importante Pero ahora es como que Me quedé desconectado No sé ni dónde vive mi prima Acá Si no fuera por el teléfono ¿Cómo me ubico? Y acá es el barrio Donde vinimos a arreglar el celular Es como El barrio de Once de Lisboa Para los que no son de Argentina O de Buenos Aires El barrio de Once Es como esto Reparación de celulares Venta al por mayor de cosas Tela Ropa Barato Y mucha migración Allí vivía yo Allí vivía Carla En mi esquina Y bueno Nada Nuestro barrio Podríamos decir O uno de mis tantos barrios En el mundo Y me digo que cuando viajamos con Carla Como que vamos buscando El Once Sí De cada ciudad Sí, sí Acá lo encontramos Ahí ya descubrí Lo que era CTML Sindicato de los Trabalhadores De un municipio de Lisboa Así que bueno Les agradezco Por haberme dejado estacionar 15 minutos el auto Sin ningún éxito Porque no pudimos arreglar el teléfono Me siento en Buenos Aires Manejando por acá O sea, de todo distinto Pero estoy como en mi ciudad Y estoy en Portugal Loco Manejando por sus calles Playero Con una licencia de conducir Emitida en la Municipalidad de Lanús De Lanús al mundo Gente Hemos llegado a Belém Que es una zona icónica de Lisboa Nosotros dejamos el auto En medio de un lugar Y tenemos un problemita Me olvidé la licencia de conducir En la casa de mi prima Así que vine manejando sin licencia Pero por suerte Mi prima ahora sí va a sumar Y bueno Me la va a traer Si no lo puedo seguir manejando Es un peligro Me llegan a parar y soné El viento no me permite casi hablar Allá a lo lejos Para atrás Se ve el océan Atlántico De hecho dicen que acá En Belén Exactamente En aquel castillo Es el punto En donde el río Se transforma en mar Aunque me dijeron que Geográficamente Eso no es tan exacto Pero simbólicamente Ahí es El punto asintótico Ahí tenemos El puente 25 de abril Un día más que el de mi cumpleaños ¿Y por qué se llama así? Precisamente porque el 25 de abril De 1974 Volvió la democracia A Portugal Y en honor a ello Lleva el nombre Este puente que cruza Desde Lisboa Hasta Pragal Que está ahí enfrente Acá tenemos El emblema de Belén Que es su torre Llamada Torre de Belén Que es esencialmente Una torre de defensa militar Porque acá era La entrada del río Viniendo del océano Atlántico Y bueno Era la protección militar Que tenía la ciudad de Lisboa Y acá Tenemos como una mini playita Y un palo Para que puedas escribir Lo que vos quieras Así como hizo Zaza Bueno como dice ahí Suscribite Mi letra es un desastre Pero con el palo No está tan mal Me acuerdo que tuve una maestra En la escuela primaria Que me dijo Con esa letra No vas a llegar a nada en la vida Aparte Me acuerdo que era como Tenés que hacer caligrafía La pindonga No hace un carajo caligrafía Hacía lo que se me cantaba Ahora pienso ¿En qué me hubiese servido Escribir a mano? Tipo para nada Hoy ni lo usás Nadie usa escribir a mano Antes no hubiéramos Te pegaban por ser zurdo O sea era otra educación A mí también me han pegado Por ser zurdo En los comentarios Me pegan bastante Por ser zurdo Este es el monumento Emblemático De Belén Llamado El monumento A los descubrimientos La manera Ahí Light De decirle una conquista Ayer hemos probado El pastel de nata Y en Brasil Al pastel de nata Lo llaman Pastel de Belén Que precisamente Viene de este barrio De Lisboa Y dice que acá Tienen el mejor De los pasteles de Belén Y tiene la fama Este bar Que está bueno Al lado del río Bien pintoresco Y le digo Carla Vamos a probar El pastel de Belén Y Carla me dijo No, no Lo probé Y no tiene nada De distinto De uno que compras Al pasto Claro, o sea No es que está mal Ni nada Sino que es el mismo gusto Que cualquier otro Pastel de nata Que acá lo llaman Pastel de Belén Y que adquirió ese nombre En el Brasil Oh, sí, mirá Mi prima está en el auto Con su novio Gabriel Pero no quieren aparecer Porque son personas Muy importantes Acá en Portugal Estamos yendo A un chiquimamos, prima Cabo de las rocas Al cabo de las rocas Parece Mar del Plata Acá, eh Me siento Manejando En la parte De si nos matamos Nos matamos Miren la ruta Donde nos metimos Curva contra curva Y estrecha Que da calambre, eh Pobre chabón Con la bici Yo que la padecí Vos también, Carla Sabés como lo subiría Al auto Y digo, flaco Vení, relajá Relajá Porque esta subida Uy, así va a terminar El auto, mirá No, no, no Así está el tofomóvil Acá Gabriel El novio de mi prima Acaba de comprar Unas castañas Que son típicas De acá De Portugal Y miren Como viene la bolsita Son como dos bolsas En una tienen las castañas Y en la parte de al lado Pac, pones la basura Lo que es el diseño portugués De las cosas, eh Están muy tufos Aplicado, eh Ahí dice Cabo da roca Aquí donde aterra Se acaba Y el mar Comienza Punta más occidental Du continente europeo En este momento En este instante Tocando acá Acabo de atravesarme Por tierra Todo el continente europeo Y no solo todo el continente europeo Todo el continente asiático De punta a punta Desde Vladivostok Hasta acá Ok, Google ¿Cuál es la distancia De aquí A Vladivostok? Para hacer eso Primero tienes que desbloquear El dispositivo Ahí Carla está buscando La distancia De acá Por tierra A Vladivostok 13.780 kilómetros Que serían 168 horas caminando 10 días en transporte público Que no es lo que tardamos Todo esto, gente 13.940 kilómetros en auto Casi 14.000 kilómetros Por tierra Wow 8 días manejando Bueno, no es tanto Menos que el tren Quisiera estarlo buscando Con mi teléfono Pero bueno Pasaron cosas Y ahora Está por ponerse el sol ahí Y es el último lugar En el que el sol Se pone precisamente En todo el continente europeo Miren esto Zona interdita Como que es Zona peligrosa Restricted area Coima Coima Dicen coima Me mata que a la multa Le digan coima Como que acá está blanqueado Ya, tipo la coima Y ahí toda la gente Que pasó Miren Europeos, eh Después se va La viveza criolla Bla, 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 bla Europeos Hasta acá se puede pasar legalmente Después de ahí Todos estos están en falta Pero miren Qué hermosa vista Qué hermoso atardecer Bueno, gente El camino Que vinimos a la ida Bien peligrosito Parecía Bueno, más peligrosito Va a ser Con la lluvia que se viene ahí Y de noche Así que Vamos a apurarnos Muy linda la puesta del sol Pero de noche Y con lluvia Ese camino no te lo hago Ni a gancho Hemos llegado vivos A Lisboa A Lisboa Ruta re tranquila Así que bueno Ahora a comer Una típica comida portuguesa Que es el falafel No, porque es lo único Que está abierto Acá cerra todo temprano Hay un resto chino Pero ya hay mucho resto chino En mi vida Así que También hay mucho falafel Pero bueno Vamos al falafel Hemos cambiado el falafel Por comida nepalesa Tenía el modo NTSC Y ahora tengo el modo Nepal Bátenme Sí Malísimo el chiste Les voy a dar un topo tip Si vienen para Portugal Nunca pidan groselia Ustedes eran ¿Estás tomando sangre topo? Creo que si tomo sangre Es mucho más rico que esto Wow Miren como viene ahí la comida Con una vela Quiero ir a Nepal ahora gente Acá cruzando el puente Que se llama ¿Cómo? Vasco Vasco de Agama Es el puente más largo de Europa 12 kilómetros Parpado Parpado Wow Bueno gente Acá ya cerrastro Este capítulo de un topo por el mundo Yéndonos de Lisboa Y así Me despido Conduciendo Y nos vemos La próxima